De las inscripciones quedan abiertas a partir del día de hoy en estas oficinas, de aquí al 26 de mayo, en horario de 9 a 18 horas, estaremos recibiendo las inscripciones de las señoritas que pretendan ser reina. De la participación podrán participar todas las señoritas que sean originarias y vecinas de Zacatlán, tener entre 17 y 23 años de edad, al día de la coronación, el 10 de agosto, ser solteras, escolaridad mínima, estudios de bachillerato o equivalente y gozar de absoluta solvencia moral. De la documentación estamos solicitando el acta de nacimiento, el comprobante de vecindad, el comprobante de estudios y también un certificado médico. De las responsabilidades, firmar la carta de registro acompañadas de sus padres o tutores, disponibilidad de tiempo antes, durante y después de la feria y participar obligatoriamente en todas las actividades calendarizadas por el comité de feria. También, del certamen, este se llevará a cabo en dos etapas. En la primera etapa, el jurado calificador seleccionará a las tres finalistas en un evento que se les dará a conocer de manera oportuna. La segunda etapa, mediante votación pública, libre y secreta, los ciudadanos del municipio de Zacatlán podrán elegir a la reina de la manzana, también en un evento que se les dará a conocer oportunamente. Del jurado, este estará integrado por personas de reconocida capacidad intelectual y trayectoria intachable. El fallo de este jurado será inapelable e irreversible. Y transitorios, los asuntos no revistos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador. El primer lugar, la reina de la manzana, obtendrá un apoyo económico por parte de nuestro señor presidente, el maestro Luis Márquez Lecona, para la adquisición de su vestido, la corona y el centro, y también recibirá una computadora portátil. El segundo lugar, será la primera princesa, quien recibirá, además de la premiación de 10 mil pesos, una computadora portátil. Y el tercer lugar, la segunda princesa, quien recibirá 5 mil pesos y una computadora portátil. Un asunto en el cual también hemos tenido muchas pláticas con todos los integrantes del comité, comentarles que estamos previendo la participación del Instituto Nacional Electoral, precisamente para cuidar esos aspectos tan fundamentales. No, no queremos tener detalles. En realidad queremos que la gente sea la que elija nuestra reina y para esto vamos a cuidar que sea un proceso completamente transparente.